Nos reunimos con el alcalde de Pensilvania y pues damos vía libre nuevamente a la construcción de una sede para Pensilvania que se hará con la metodología de obras por impuestos y entonces será la empresa privada la que construya esta sede, la que la adote y nosotros pues posteriormente la administraremos y estaremos pues gestionando este proceso. Entonces esperamos que esa sede se haga dentro de lo más rápido posible y colocaremos toda nuestra voluntad administrativa para que eso se lleve a cabo. Hemos nuevamente retomado ese proyecto de construcción de tener una sede o un centro de formación en el Alto Oriente de Caldas. Allá nosotros queremos tener nuestros procesos de formación pero también al mismo tiempo unos servicios tecnológicos de extensionismo, por qué no para el sector rural y todo enfocado al campesino y la campesina. Pero también a aquellas personas de a pie que quieren acceder a los servicios del SENA y donde nosotros a través de los mismos vamos a generar bienestar, desarrollo económico y desarrollo social. El contar con esta sede regional del SENA nos permitirá que desde allí podamos fortalecer los procesos de formación de nuestros niños, jóvenes y de las personas que quieran formarse en el SENA, en procesos agroindustriales, agroempresariales, en formaciones de innovación, tecnologías. Este proyecto pretende en los primeros años ofertar educación a unas 2.500 jóvenes logrando en el mediano plazo llegar a 4.000 jóvenes de toda esta región. Colombia potencia de la vida.